Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Fundación Ira Razabat y de la Fundación Esperanza Previene, le damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario de hoy, la primera de dos sesiones, denominadas Jóvenes y Conductas de Riesgo en el Marco de la Pandemia. Protocolos de Apoyo y Derivación Psicoemocional. Los invito a todos a escribir en nuestro chat sus nombres y desde qué colegio nos acompañan para llevar un registro de la asistencia. Vamos a esperar unos minutos. Para que ingresen el resto de los participantes que se han inscrito, hoy día revisaremos las principales pautas de comportamentales en población juvenil tras eventos estresores como la actual pandemia. Problemáticas psicosociales subyacentes como drogas, depresión y suicidio. Riesgos en las redes sociales, en el uso y abuso de internet. Para ello tendremos tres relatoras, ambas trabajan en la Fundación Esperanza Previene, partiremos con Marcela Rodríguez, quien es asesora técnica de Fundación Esperanza Previene, Carolina Guajardo, también asesora técnica de la misma fundación, y Marisol Chea, encargada de proyectos de la Fundación Esperanza Previene. Con mucho cariño hemos preparado esta actividad con la organización de Grupo Educar para poder aprovechar este pedido en que aún los alumnos continúan en sus casas, pero que prontamente podría ser que algunos colegios a lo largo de Chile ya empiecen con algún grado de presencialidad, y para ello hemos preparado algunos tips, tanto para seguir trabajando online con los alumnos, como poder enfrentar el retorno a clase en algún tiempo más. Ya llevamos 160 inscritos, un gran número, perdón, de participantes que ya se han conectado, así que sin más para aprovechar el tiempo, voy a dejar con ustedes a Marcela Rodríguez, quien es asesora técnica, repito, de la Fundación Esperanza Previene para que dé inicio a la charla. Hola, muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Impresionante la cantidad de lugares de todo Chile, que es como, me alegra mucho, así que les damos la más cordial bienvenida, en mi caso a nombre de Fundación Esperanza Previene, ¿cierto? Acompañado gracias al Grupo Educar y Fundación Irarrazal. Bueno, nosotros hoy día el seminario que nos convoca, ¿cierto? Tiene que ver con jóvenes y conductas de riesgo en el marco de la pandemia, pero en el marco de la pandemia, porque es lo que tenemos hoy, la idea es que también nosotros hoy día vamos a revisar un montón de situaciones y de conductas de riesgo, siempre con un encuadre, pensando en que esto puede pasar también al regreso de las clases, ¿cierto? Presenciales que en algunos lugares ya podrían estar más prontas, si bien es un terreno relativamente incierto, es algo que puede suceder. También contarles que todo lo que hoy día nosotros vamos a presentarles tiene que ver con las necesidades que se han levantado de las mismas encuestas que ustedes han respondido a lo largo de todo este ciclo de encuentros que han tenido con Grupo Educar y nosotros, de alguna manera, hemos querido responder desde nuestra expertise a lo que podemos respecto de esas necesidades. Contarles también que hoy día, si me corren por favor la próxima lámina, nuestro seminario de hoy día, ¿cierto? Va a tener, bueno, el seminario es hoy día y continuamos y vamos a cerrar el próximo lunes, ¿cierto? Pero en el encuentro de hoy vamos a trabajar, como les contaba, con jóvenes y conductas de riesgo en el marco de la pandemia, revisando puntualmente las principales pautas comportamentales en la población juvenil tras eventos estresores, como puede ser la actual pandemia y, por supuesto, otro tipo de eventos estresores, problemáticas psicosociales subyacentes, como por ejemplo, el consumo de sustancias, ¿cierto?, de drogas, la depresión, el suicidio, el duelo, la violencia, el abuso, etc. Y los riesgos, hemos querido tomar aparte un poquito los riesgos en las redes sociales y el uso y el abuso de internet, entendiendo que hoy día, ¿cierto?, es algo que nos tiene a todos, todos estamos conectados a través de la tecnología. Y en nuestro segundo encuentro vamos a focalizarnos en la detección y protocolos de apoyo y derivación psicoemocional, indicadores presuntivos y alertas a tener en consideración, protocolos de apoyo y derivación, principales desafíos frente al retorno a clases y situaciones complejas con algunos análisis de casos para que podamos, ¿cierto?, ver un poco más en terreno, quizás, cómo podrían ser las cosas. Así es que, dicho esto, los invito a participar, a tener siempre a mano la alternativa de su teléfono o a través del mismo computador, porque vamos a trabajar con Mentimeter. Como les comentaba Pilar, en el chat vamos a estar todos tremendamente atentos a responder en la medida que más podamos, lo más rápido posible a todas las preguntas, y por supuesto, idealmente que al final de este encuentro podamos hacer una, responderla en vivo o en directo, ¿cierto?, al aire, al aire, como se diría en televisión. Así es que, dicho esto, nuevamente bienvenido, gracias, y los dejo ahora con Carolina Guajardo, que es psicóloga de nuestra fundación, y ella se va a presentar previo al comienzo. Gracias, Marce, por la introducción. Qué rico saber que hay mucha gente conectada que nos están acompañando. Es un poco difícil hablar sola con la cámara, tengo que ser honesta. Así que agradecemos siempre sus mensajes por el chat, para un poco saber que están ahí, que están con nosotros, están conectados. Yo sé que a lo mejor ustedes también empatizan con nosotras, porque también han tenido que hacer clases online, y a veces cuando las cámaras están apagadas es un poco más difícil, pero nada, agradecía. Bueno, soy Carolina Guajardo, ella me presentó Marcela, soy psicóloga, asesora técnica de la fundación, apasionada por mi quehacer profesional, y muy contenta y feliz de estar hoy día con ustedes. Así que, súper bienvenido a todos los comentarios, acá estamos co-construyendo. Y bueno, eso. Lo primero que quiero hacer para partir esto es dejarlos con un videíto para que nos invita un poco a mirar también esto desde un poco los lentes o la postura desde los estudiantes. Así que los voy a dejar con el videíto. Querido diario, este año decidí tomar el toro por las astas y terminar mi educación escolar. Algunos desacuerdos con la autoridad me hicieron abandonar los estudios antes de tiempo, pero ahora, de adulto famoso, estaba resintiendo la falta de conocimiento. Tenía problemas con las matemáticas complejas y las lecturas profundas. ¡Ah! ¿Están seguros que esto es chistoso? Decidí volver al colegio. No alcancé a estar una semana en clases cuando comenzó la cuarentena y también mi martirio escolar. Vamos a revisar la unidad 107, página 342 abajo, ejercicio 2000 del libro nuevo. Si en la sala era difícil concentrarse, en la casa es imposible. Todo lo externo me parecía más interesante, atractivo y fácil. Juan Carlos, estás puro perdiendo el tiempo. Vamos a tener que hablar con tu apoderado. Yo soy mi apoderado. Ya tienes una enorme cantidad de tareas sin hacer. Efectivamente. Las tareas sin hacer se agolpaban en mi pantalla y solo conseguían abrumarme. Si sigues así, vas a perder el año. 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 Hasta que reaccioné. ¡No! ¿Qué? Este puede ser un año distinto y difícil, pero no un año perdido. ¿En serio? En estos días de guardar, he aprendido a cocinar. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! A tocar la guitarra. ¡Chica rica! He hablado horas con mi querida mamá. ¡Es mi vida, mamá! ¡Mi vida! Y hasta he visto películas en blanco y negro. Ese era sin duda un zombi espacial. Cosas que antes no podía hacer porque no tenía ni tiempo, ni espacio, ni concentración. Y que creí que ya no me interesaban. ¡Ah! En cambio, yo me paso el día persiguiendo alumnos indisciplinados como tú. Para solucionar mi problema escolar online, le pedí un consejo a Corchetis, la primera del curso. Al principio fue lo peor. Anotaba todo y preguntaba como loca por el chat, pero nadie me respondía. Más encima, mi hermano me molestaba y ocupaba el computador. Estaba desesperada. ¿Y qué hiciste? Descubrí que la casa no es el colegio y que no puedo exigirme ni exigir lo mismo que antes. A mí me encanta aprender, no hacer todas las tareas por obligación. ¡Qué interesante! Incluso tuve tiempo para escribir la segunda parte de Son Pololos. Se llama Ex Pololos. ¿Y qué hago yo? Un alumno no tan concentrado. Hazte un horario. Busca un espacio tranquilo, avanza a tu propio ritmo y asocia las tareas a cosas domésticas. Si vas más lento que el resto o no entiendes algo, explícaselo a los profes. Muchas gracias, Corchetis. Podoque, ¿quieres escuchar Ex Pololos? Más adelante. Debo irme a aprender. Señor apoderado, quería contarles que su pupilo, Juan Carlos Podoque, ha manifestado un cambio ejemplar. ¡Qué alegría! Lo felicitaré y le daré unos días libres. ¡No seas fresco, payaso! ¡Oh, está bien! Este es un año distinto y más difícil. Preocúpate de quienes la están pasando mal y ve cómo los puedes ayudar. Si tú la estás pasando mal, pide ayuda. No te exijas demasiado ni tampoco te rindas tan fácil. Despierta, ya llegó la mañana. Salgamos a encontrar el sol. Espero que les haya gustado el videíto. Así que ahí pueden escribir por el chat y contarnos. Nos pareció un tremendo aporte desde la UNICEF con 31 minutos. Un poco para mostrar a los estudiantes también lo difícil que ha sido y en el fondo sabemos que ellos también están haciendo su mayor esfuerzo y que hoy día la casa no es el colegio. Así que un poco también bajar las expectativas de que a lo mejor voy a lograr hacer todo como antes. Un poco tiene que ver con eso. Así que espero que también les haya gustado y les haya hecho sentido como nos hizo a nosotros cuando lo vimos. Y la verdad es que nos reímos mucho también mirando este video. Y bueno, esta es la parte introductoria para pasar a lo siguiente. Emergencia versus desastre. Yo sé que algunos de ustedes ya han tenido acercamiento con estos conceptos, pero también nos parecía importante hacer una especie de repaso para los que ya habían tenido la oportunidad de estar con nosotras en otro seminario. y también un poco para las personas que se vienen incorporando para poder familiarizarlas con estos conceptos. Así que vamos a hacer un repaso también para contextualizar. ¿Qué cosa es importante? Lo primero de saber es que una crisis, una emergencia, un desastre son eventos que sin duda generan ciertas sensaciones, ciertas emociones, ciertas conductas que vienen un poco a desorganizar nuestra vida. ¿Cierto? Una de las cosas que siempre conversamos en estos espacios es que estos eventos aparecen y rompen sin avisar. Y como les decía, la emergencia, por ejemplo, es la situación adversa que supera la capacidad de respuesta. Y el desastre cuando la situación excede esta capacidad. Me parece súper importante hacer esta diferencia porque tiene que ver, como dice, con la capacidad de dar respuesta. En el desastre, por ejemplo, sería un terremoto. Un terremoto la verdad es que tenemos poca capacidad de respuesta. Lo único que nos queda por hacer es esperar un poco a que pase el movimiento, ¿cierto? Y después recoger los pedacitos que van quedando. Pedacitos me refiero a cosas materiales, pero también los pedacitos emocionales y los pedacitos de las sensaciones de las personas que pasamos por estas situaciones, por estas emergencias. Perdón, por estos desastres. Y en el caso de la emergencia, dice, no supera la capacidad de respuesta. Y en esto, por ejemplo, es el COVID-19. A pesar de lo difícil que ha sido, sin duda, de esta sensación de incertidumbre, de angustia que puede aparecer y a lo mejor incluso de la cantidad de casos que han ido aumentando, ¿cierto? Todavía tenemos cierta capacidad de manejo. Y yo creo que eso es esperanzador. Porque sabemos que si seguimos las medidas preventivas, eventualmente no me voy a contagiar. ¿Sí? Y eso es una capacidad que no nos deja el desastre. Entonces quiero motivarlos primero con eso. Todavía tenemos algo que hacer a pesar de lo difícil que parezca el escenario. Emergencia, crisis sanitaria y salud mental. Como les decía, bueno, nuestra vida tiene una forma de funcionar. Nosotros funcionamos de una forma más o menos estable. Sabemos cómo va nuestra vida desarrollándose. Tenemos ciertas rutinas. Entonces cuando aparecen estas emergencias o estas crisis, por ejemplo, irrumpen, aparecen y desorganizan todo. Todo lo antes conocido ya deja de serlo. Estamos tratando de salir adelante y hacer nuestro mayor esfuerzo con los recursos que conocemos. A veces incluso muchos de nosotros a lo mejor hemos reconocido o no hemos dado cuenta que tenemos otros recursos que nunca habíamos echado mano hasta que aparece esta situación de emergencia o crisis sanitaria. Además, hay un impacto psicosocial que tiene que ver con los efectos que generan el ámbito psicosocial individual, familiar, social de las personas afectadas. Es decir, pérdidas de trabajo, por ejemplo, la muerte de algún ser querido, cualquier situación que de alguna manera genere impacto en la vida de una persona que esté vinculada a esta emergencia o crisis sanitaria. ¿Qué otros conceptos importantes debemos manejar? Que yo creo que todos los usamos y siempre lo digo, es la crisis. Como les decía, la crisis aparece como un evento estresante que interrumpe el desarrollo normal o como nosotros más o menos tenemos organizada nuestra vida. Y existen dos tipos de crisis, las crisis normativas, que son las crisis esperables, que ya conocemos, que todas las vamos a vivir, tienen características universales, es decir, no importa de qué país seas, todos vamos a vivir, todos los seres humanos vamos a pasar esa crisis normativa, por ejemplo, la adolescencia, la jubilación o el nido vacío cuando los hijos se van de la casa y hasta las crisis circunstanciales que son, por ejemplo, COVID-19 que son impredecibles y que afectan a una gran cantidad de población. Eso como a modo introductorio. Salud mental y educación y este es el desafío que nos convoca. Una de las grandes discusiones que hoy día se ha ido instalando con mayor fuerza tiene que ver con la salud mental y el vínculo que tiene con la educación. Nosotros que trabajamos en educación hace muchos años sabemos de la existencia y la importancia de este vínculo. Sin duda, también sabemos que somos un país que primero no somos preventivos, segundo, la salud mental no es un tema que sea de mucha importancia quizás o donde estén más bien puestos los recursos hoy día. Y parece que tuvo que llegar esta pandemia y darnos cuenta que en realidad hay una enorme necesidad tanto para los docentes como para los niños también y los adolescentes en poder tener un poco más de apoyo y formación en estrategias, en habilidades o habilidades socioemocionales que les permitan poder desarrollarse, que nos permita prevenir otras conductas de riesgo, fortalecer, ¿cierto? Un poco eso es lo que queremos mostrar hoy día. Y vino el cierre de escuelas. Llegó la pandemia, ¿cierto? Y todos sabemos que a propósito de la pandemia se toma la medida de cerrar los establecimientos educacionales en nuestro país. Entonces, el 11 de junio, ¿sí? Se determina en el Ministerio de Educación a propósito de estos protocolos que están lanzándose poquito del retorno seguro o el retorno a clase. Manifiestan que el 3,6 millones de escolares chilenos cumplieron 50 días sin clases presenciales. Es una cifra impresionante. Evidentemente, sabemos que fue una decisión que tiene que ver con el cuidado, ¿cierto? Con prevenir el inminente contagio tanto de los niños, de la familia, de los equipos, ¿sí? Pero también creo que es importante que más allá quizás de que podamos o no estar de acuerdo con la posibilidad de apertura, que esa es una mirada ya personal, cada uno puede tener su punto de vista, es importante que vayamos mirando qué nos fue dejando, porque sí podemos estar de acuerdo que a lo mejor hay algunas problemáticas que están quizás un poco más solapadas, pero que han ido apareciendo a propósito del cierre, ¿sí? Bueno, según el Mineduc, el 5% de los escolares no estaba accediendo a nada o casi nada de la enseñanza que debía recibir, estamos hablando de clases online, solo un 5% estaría accediendo a todo el currículum escolar, y un 30% estaría recibiendo buena parte de los aprendizajes, mientras que el 60% estaría recibiendo solo una parte, ¿sí? y bueno, el 80% estaría recibiendo apoyo principalmente de sus profesores y un 15% lo recibiría a plataformas online, educación radial y televisiva, es decir, los profes acá la llevan, los equipos la llevan, en los establecimientos educacionales, sabemos que es una labor incansable, nunca acaba, ¿cierto? Y ha sido un desafío para todos. Bueno, y la mitad de los países del estudio cree que no es posible medir la afectividad del aprendizaje remoto y el 32% cree que los niños reciben menos conocimientos que lo que hubieran aprendido en la escuela, sin duda yo creo que algo es que estamos de acuerdo y que quizás en algunos seminarios anteriores igual lo habíamos conversado o algunos profesores y equipos lo habían mencionado es que no es lo mismo, que ha sido un enorme desafío, pero que estamos haciendo lo posible, o sea, yo creo que hoy día también la invitación es un poco bajar la expectativa y estamos haciendo el máximo esfuerzo, a veces en este deseo de querer cumplir, de querer aportar y de querer apoyar, no nos acordamos como decía Corchetti en el video, que la casa no es el colegio, la casa no es el espacio de trabajo, así que ser amable en eso con ustedes mismos porque están haciendo su mayor esfuerzo. Y acá viene la parte entretenida, prevención sanitaria versus consecuencias del cierre de escuelas, y aquí los quiero invitar a que podamos hacer este espacio interactivo que es el Menti. Tienen que ingresar a menti.com e ingresar el código que aparece en la pantalla que es el 8333998, Marcela lo va a escribir también en el chat para que puedan poner sus respuestas a la pregunta que dice ¿qué problemáticas surgen a propósito del cierre de escuelas? Marcela, ¿estamos ok con el código? Sí, está puesto el código ya está en el chat Perfecto, entonces ahí les vamos a ver unos minutitos para que puedan ingresar a menti.com y luego pueden ingresar el código para que aparezca la pregunta y puedan responder. Claro, el link que está ahí en la pantalla no convoca a la misma a las respuestas, por eso que es importante entrar por el código con lo que está poniendo Angélica menti.com es distinto el link que está aquí abajo para que no se confundan con el código menti.com entran a lo que hay que entrar para poder responder. Así es, ese link es más bien para mí para que me permita entrar y ver sus respuestas. Entonces ya tenemos algunas. Perfecto, dice desmotivación de estudiantes, las desigualdades sociales y los problemas de conectividad, súper bien, desprotección de los niños, desmotivación, estrés, innovación. Marcela, ¿se ve la pantalla donde está la respuesta? No, no se ve. Ya. Entonces, no voy a ser egoísta, la voy a compartir para que todos puedan mirarla. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto, ya. Entonces estaba leyendo algunas que ya han ido apareciendo. Desmotivación de estudiantes, las desigualdades sociales, los problemas de conectividad, desprotección de los niños, muy importante también. Recuerden que el espacio escolar es un espacio protector en sí mismo. Desmotivación, estrés, innovación, poco acceso a internet, aumento de la violencia intrafamiliar. Muchos estudiantes perdieron su lugar seguro que era el colegio. Así es. Desmotivación, frustración, padres que no tienen con quién dejar a sus hijos, falta de alimentos para niños, niñas y adolescentes. Sí. Lamentable, pero cierto. Desconexión, se pierde contacto con nuestros alumnos. La adolescencia es más que hacer clases, levantar su espíritu. Maravilloso. Así es, estoy absolutamente de acuerdo. Se pierde la rutina de horario, de trabajo, descanso. Sí, yo creo que además con esto del teletrabajo y las clases online, pareciera que uno nunca deja de estar conectado. Se parecía que tiene que estar 24-7 y es difícil tratar de instalar, sobre todo cuando trabaja con adolescentes estos horarios más bien rígidos porque ellos a veces necesitan en otros espacios, y es bastante difícil un poco volver como la estructura. Se pierde la rutina, bueno decía ahí, dificultades para poder conectarse con los alumnos de las clases online. Y cuando se conecta pasa también que algunos apagan la cámara y duermen o no están la verdad 100% conectados. ¿Algún comentario, Marcela, en el chat? No, Carolina. ¿Es lo mismo? No, está tan al informante, no hasta el minuto no hay nada, pero allá te lo comento si es que aparece uno. Ya, vamos a dejarlo ahí, no me deja mostrar más, esta es la mayoría que puedo mirar, así que voy a volver a la presentación, pero sin duda, o sea, coincido con cada una de sus respuestas. muchas de estas cosas han ido apareciendo a propósito del cierre de escuelas y quizás algunas de ellas ni siquiera habíamos sido conscientes hasta que se cierran los establecimientos y aparece toda esta situación y decimos, ¿qué hacemos con todo esto? Carolina, Angélica comenta que puedes ir más abajo con la flecha del PC, deberían verse más respuestas. Perfecto, voy a probar porque la verdad es que no me deja bajar más. Ahí sí, toda la raza, qué bueno que somos equipo. Bueno, estábamos en poco acceso a internet, falta de recursos tecnológicos, de motivación, dificultades de atención, se agudizan las dificultades, de nuevo aparece la desmotivación, frustración, sentimientos de soledad, de nuevo desmotivación de los estudiantes, sobre todo los más vulnerables, tensiones familiares, problemas de comunicación en un inicio, la organización de las clases, nuevamente dificultades para conectarse, para poder realizar las actividades académicas en clase. Los padres no saben qué hacer con sus hijos ni cómo tratarlos, ansiedad por estar en casa, eso también es importante, violencia familiar, la escuela no solamente es un complemento, en ciertas ocasiones es un contrapeso, lamentablemente. Así es. Pérdida del sentido de la normalidad, la rutina cambia, los alumnos se sienten encerrados, lo que es contraproducente a su emocionalidad, así es. El proceso se vuelve impersonal, angustia de nuestros estudiantes, desmotivación, preocupación, deserción escolar, también un tema súper importante de la deserción escolar, problemáticas en el hogar, conexión de estudiantes, exceso de tiempo libre, pérdida de rutinas e incluso hábitos, eso es muy cierto, o sea, hay estudiantes, incluso personas adultas, a propósito de todo lo que significaba esta crisis pierden cosas como bañarse, o sea, una cosa como tan básica o incluso estar con pijama todo el día, que si bien es una comodidad, un poco el cuerpo no hace el cambio y nos mantenemos en modo sueño todo el día. Carolina, en el chat se le da mucha, comentan, Mari comenta, se le da mucha responsabilidad al colegio, muchas de las dificultades no deberían ser nuestra responsabilidad, pero se deja de lado a las niñas y niños adolescentes, hablan de trastornos del sueño, por no mencionar lo que ocurre en los colegios de jóvenes y adultos, angustia de ver a los padres desesperados porque no pueden cubrir las necesidades básicas de su familia. Sí, sí, por supuesto. Sí, es difícil hacer como la, como poner un poco los límites porque evidentemente no todo corresponde, no todo es responsabilidad de los establecimientos educacionales, de los docentes, de los equipos, pero de pronto también a veces y esta es una reflexión muy personal cuando hay a lo mejor familias que no tienen los recursos como para poder guiar y acompañar a sus hijos, ahí estamos el resto, o sea, sin duda que el colegio es un espacio protector, los docentes, los equipos, directivos, equipos de convivencia, asistentes de la educación, son pilares fundamentales en el desarrollo de un estudiante, y eso es algo que queremos también conversar un poquito más adelante. Bueno, las marginaciones digitales de algunas escuelas, sí, nos ha tocado mucho que hay escuelas, sobre todo en sectores muy rurales, que de verdad no tienen ninguna posibilidad de conexión, que ha sido todo un desafío y hemos tratado de apoyar un montón en lograr incluso estas causas de comprarle chip, de lograr alguna forma de poder llegar a ello. Así que muchísimas gracias por su respuesta. Estamos muy, muy conectados y muy en la línea de lo que vamos a ver ahora. ¿Están viendo la presentación? Sí, perfectamente, Carolina. Bueno, efectivamente, mucho de lo que ustedes mencionaron es algo que nosotras queremos mostrar acá. esta información la fuimos sacando desde la UNICEF, también desde la UNESCO, que habla acerca de los riesgos y de las consecuencias a propósito del cierre de escuelas, que no podemos dejar de mirar. Lo primero tiene que ver con la demanda digital, la excesiva demanda y capacitación de uso de TIC a los docentes. ¿Sí? Muchos probablemente se van a sentir identificados con esto y tiene que ver con, hay algunos profes que nos han dicho o algunos profesionales de los establecimientos nos han dicho que no estaban capacitados de que ha sido un enorme desafío, o sea, tanto de poder hacer una clase más interactiva, tener que armar el material, tener que armar un video, todo lo que eso puede significar el detalle del detalle. Ha sido todo un mundo, todo un desafío cansador también, sin duda, porque además no olvidar que además del rol somos personas y estamos todos pasando por un proceso difícil, así que también por ahí estar en la casa se mezcla un poco con los roles personales también, así que ha sido una problemática, un desafío, eso es lo bueno que tienen las crisis, son oportunidad también, oportunidad de poder hacer algo. La interrupción del aprendizaje que es algo que también ustedes habían mencionado en sus comentarios, bueno, sabemos que la enseñanza garantiza el aprendizaje esencial y el cierre de las escuelas o el cierre de los establecimientos educacionales ha significado perder un poco oportunidades de desarrollo y perfeccionamiento, sobre todo por ejemplo en estos colegios técnicos también, o cuando están en cursos más altos donde se requiere práctica o están los niños en proceso de práctica y necesitan trabajos más bien presenciales, más que esto de trabajar online. La alimentación, sabemos que muchos niños y cuentan, muchos cuentan con la alimentación de los establecimientos, sabemos también que ha sido todo un tema la organización de las cajas Junae, de poder de alguna manera aportar a las familias en este proceso de crisis y que no pierdan este beneficio un poco desde lo básico que tengan para comer. Son cosas súper relevantes que entrega un establecimiento educativo. Falta de preparación de los padres para la enseñanza a distancia o desde la casa, también ustedes lo mencionaron muy bien, los papás no necesariamente tienen los recursos para poder enseñar algunas materias, sobre todo con los padres de los estudiantes con los que trabajamos nosotros. Algunos no tienen la escolaridad o no se acuerdan de la materia o no tienen la paciencia, no tienen los recursos personales para poder hacerse cargo de acompañar a sus hijos en esto. Acceso desigual a las plataformas de aprendizaje, cosa que también hemos visto, que de pronto hay insuficiencia en el acceso de las tecnologías o el problema de la conexión a internet que a veces se cae, además que todo el mundo hoy día está conectado, así que también hay horarios donde a veces se cae la conexión, un poco hay que luchar y tener paciencia. Insuficiencias en materia de los cuidados de los niños, por falta de soluciones los padres trabajan o dejan a menudo a sus hijos solo en la casa. También a veces ha pasado que vemos padres sobrepasados que están en muchos roles a propósito del teletrabajo también o que a veces incluso tienen que salir a trabajar y nos encontramos estudiantes que tienen que cuidar a sus hermanos más chicos y eso significa que no pueden prestar atención por ejemplo a las labores educativas porque tienen que apoyar a la casa porque si no como comen digamos, un poco tiene que ver con eso. la tendencia al incremento de tasa del abandono escolar. Esto es un tema que ustedes también mencionaron y que es súper importante. Bueno, UNICEF habla que el riesgo es que mientras más tiempo los niños estén fuera de la escuela más probabilidades hay de que deserte. O sea, uno de los desafíos que tenemos es que cuando en algún momento se retomen las clases no sabemos cuándo va a pasar esto pero va a pasar algún día de eso sí estoy segura es que vamos a tener que a lo mejor armar todo un plan de trabajo para poder rescatar a estos niños que probablemente van a desertar. También es un tema que tenemos que tener ahí como bien presentes y ser preventivos y a lo mejor desde ya ir pensando cómo vamos a ir rescatando a estos niños. Violencia intrafamiliar que también es algo que ha ido sonando mucho en esta pandemia en estos esfuerzos también de poder tener algunas medidas que permitan hacer denuncias ¿cierto? Por ejemplo en el caso de la violencia de las mujeres hay una mascarilla la mascarilla 19 y una serie de elementos que se han ido haciendo para poder ayudar en este proceso pero es difícil o sea es difícil además estar encerrado en la casa sin entender muy bien qué pasa no pudiendo estudiar no pudiendo ver a los amigos y además en un espacio hostil con una familia que a lo mejor es más bien disfuncional abusos violaciones embarazo adolescente etcétera y acá le quiero dejar una lámina que yo creo que todos han visto esta película Matilda espero no ser la única que la vi yo creo que es un clásico que todos la hemos visto y me pareció muy divertido porque creo que esta imagen grafica muy bien este meme grafica muy bien lo que pasa o lo que podría estar pasando en las casas de nuestros estudiantes cuando empiezo las tareas con mi hijo la profesora que era muy dulce muy contenedora y versus la directora que era un poco más brusca por no decir otra cosa pero podría ser podría ser no creo que esté muy lejos de la realidad que estamos viviendo hoy día con nuestros estudiantes respuesta a un tema crisis bueno hicimos toda la mirada de lo que ha significado una emergencia instalándonos en el escenario mundial actual también lo que ha significado para nuestro país el cierre de escuelas y las problemáticas subyacentes al cierre de escuelas que también son importantes porque van sumando estresores a lo que ya ha significado es decir por eso les decía al principio seamos amables con nosotros mismos sean amables porque están haciendo todo el esfuerzo afuera hay gente que lo está pasando mal hay gente que hay cifras de muchos muertos de contagios etcétera etcétera y estamos tratando de hacer lo mejor posible y tratando de salir adelante en un espacio súper hostil muchos me preguntan Carolina ¿esto tendrá que ver con la pandemia? muchos incluso de mis pacientes y yo le digo sí siempre sí siempre tienes que poner el filtro pandemia a todo si tú te preguntas ¿esto tendrá que ver? siempre la respuesta va a ser sí porque no podemos dejar de mirar que estamos en un momento que no es normal en un espacio difícil estamos haciendo el mayor esfuerzo posible pero no es la normalidad estamos tratando de acomodarnos obligadamente pero no es la normalidad entonces también hay que tener un poco el filtro los lentes digo yo de la pandemia y evidentemente va a generar algunas respuestas a alguna sintomatología que son esperables durante el proceso de la pandemia nuestros estudiantes en el proceso o también cuando retornen a clase hay algunos que a lo mejor van a mantener esta sintomatología en el retorno a clase hay otros que a lo mejor va a desaparecer la sintomatología eso también es un proceso muy personal pero es importante que cuando yo les muestre esto no solo se queden en que está asociado a la pandemia es posible que la pandemia pase y los síntomas se mantengan todos sabemos lo difícil que es vivir una crisis ¿cierto? yo creo que ya no es necesario que yo dé tanto detalle cada uno tendrá sus vivencias personales ahí pero creo que cuando eres niño o adolescente es más difícil acuérdense que ellos están en un proceso de aprendizaje no tienen los recursos que tenemos los adultos básicamente porque no hay un desarrollo biológico todavía que esté completo ni emocional están en un proceso de aprendizaje en una crisis normativa están en búsqueda de identidad por lo tanto el rol que tenemos los adultos de poder guiar de poder modelar acompañar este proceso es súper importante porque a veces ellos no van a entender lo que les pasa y a veces nosotros también tenemos que ayudarlos en eso saber qué es lo que está pasando y qué es normal qué podría pasar y eso también implica que nosotros nos cuidemos no sé si han escuchado en una película o las personas que han viajado en avión cuando dan estas instrucciones de emergencia y dice póngase la mascarilla primero antes de ayudar al de al lado esto es lo mismo en términos emocionales póngase usted la mascarilla primero antes de ayudar al de al lado así que los voy a dejar también con esa tarea qué reacciones son esperables algunos síntomas esperables en niños y adolescentes en un contexto de crisis o frente al confinamiento la ansiedad que puede ser traducida en comer mucho o preguntar mucho necesidad de que me reafirme lo que estoy haciendo temor angustia que estén más irritables que anden más enojados conductas más desafiantes que desobedezcan pueden aparecer sintomatología como dolores de guatita dolores de cabeza faltas de concentración de memoria que estén indecisos que no sepan qué hacer y que tienden a aislarse a pesar de que a lo mejor estén en un espacio que pueden compartir ya sea de manera online o incluso con sus seres más cercanos hay una tendencia al aislamiento en niños más pequeños pueden presentar algunas conductas regresivas por ejemplo que se hagan pipí en la cama que empiecen a chuparse el dedo de nuevo que tengan ganas de dormir acompañados que tengan ansiedad de separación es decir como que no quiero separarme de esa figura que es protectora que puede ser un papá una mamá un cuidador etcétera ¿sí? eso también es parte de algunas respuestas como les digo estas pueden aparecer en este proceso de confinamiento pero también se pueden sostener en el tiempo es decir que no va a pasar cuando pase la pandemia hay algunas que se pueden mantener y este cuadro me parece súper enterenzante lo saqué de la guía de salud mental del MinSAL porque dice que hay algunas reacciones que son esperables pero de menor intensidad que quiere decir que todavía son reacciones que podemos hacernos cargo tanto en un espacio de familia de comunidad pero también con nuestros recursos personales versus el otro lado que dice reacciones esperables de mayor intensidad y cuidado que son reacciones que si bien son esperables requieren de una intervención profesional esas son las que donde hay que poner mayor alerta ¿sí? que van desde el estado alerta constante consumo de sustancias cierto consumo de alcohol y otras drogas hasta la ideación o el intento suicida versus la de menor intensidad que puede ser miedo culpa rabia que esté más irritable que tenga mucho llanto esas son todavía un poco más manejables y me pareció interesante porque creo que nos ayuda a poner la alerta donde debe estar que a veces nos alertamos antes de tiempo o a veces hacemos una alerta más tardía creo que esto nos ayuda a un poco regular el termómetro ahí para saber cuándo hay que pedir ayuda y bueno hemos visto la sintomatología pero también hay algunas hay algunas problemáticas y conductas que podrían aparecer y que podrían ser eventualmente un riesgo en este proceso de pandemia ¿sí? hay algunas que son normales pero que igual es importante que las conozcamos un poco para saber cómo mirar dónde poner un poco dónde poner un poco el ojo y hay otras que podrían ser de riesgo ¿sí? así que vamos a mostrarles el último estudio que lanzó la INJU que está fresquito fresquito y lo queremos compartir con ustedes así que voy a cambiar la presentación y voy a dejar a Marisol con ustedes que nos va a contar acerca de este estudio Hola muy buenas tardes mi nombre es Marisol Chea soy trabajadora social de profesión y también soy asesora en Fundación Esperanza Previene tal como decía la carito ¿verdad? y como para mirar un poco cómo estamos en relación a este tema del COVID en los seminarios anteriores incluso vimos algunas cifras que nos mostraban de Mideso de la encuesta también que nosotros como fundación hicimos en relación al tema drogas pandemia pero aquí después ya de ¿cuánto? cinco meses ¿verdad? casi cinco meses de haber entrado a este tema de la emergencia sanitaria tenemos estos resultados que nos entrega el Ministerio de Desarrollo Social calentitos fresquitos vienen saliendo ya la semana anterior y obviamente es una encuesta que hace el INJU es un sondeo ¿ya? que le hizo alrededor de 2.300 personas más o menos a nivel país en las 16 regiones hombres y mujeres entre 15 y 59 años ahora lo importante de este estudio es que nos vamos a centrar fundamentalmente en lo que está sintiendo en lo que está compartiendo ¿verdad? los adolescentes y los jóvenes en relación a este tema entonces nos vamos a centrar fundamentalmente entre los 15 y los 19 años la próxima Carito aquí vemos por ejemplo cuál es la principal emoción que ha predominado ¿verdad? en esta pandemia y ustedes ven nuevamente nos encontramos con esto también lo habíamos visto en el mes de abril incluso en el mes de abril pero hoy día ya lo tenemos mucho más claro la principal la principal emoción ¿verdad? que han experimentado los jóvenes es la angustia ¿verdad? les sigue la rabia el miedo la sorpresa la tristeza ¿verdad? y algunos obviamente más optimistas el tema de la alegría pero aquí la angustia la rabia y el miedo ¿verdad? son de alguna manera las emociones que han predominado la próxima ¿verdad? también ¿verdad? les preguntaron ¿con quiénes ha pasado esta cuarentena? y aquí obviamente casi el 87% acompañado de su familia pero recuerden que estamos hablando de jóvenes ¿verdad? entre 15 y 19 años también hay un porcentaje importante con su pareja o bien solo ¿ya? la próxima también esta es una pregunta súper importante porque de alguna manera es como la pregunta que abre el estudio yo quise poner los dos datos anteriores porque entiendo que las emociones son muy importantes si estamos ¿verdad? hablando de salud mental en tiempos de pandemia pero acá se le preguntó ¿cuánto creen? ¿verdad? que nosotros las personas le hemos otorgado ¿qué importancia le hemos otorgado obviamente a la salud mental durante la pandemia y en general la gran mayoría el grueso ¿verdad? dice que en realidad nos hemos preocupado muy poco o casi nada ¿verdad? de la salud mental durante la pandemia y fíjense ustedes los jóvenes ¿verdad? es quienes obviamente también mantienen casi un 50% que en realidad no nos hemos preocupado casi nada de nuestra salud mental la próxima ¿quién tan estresado te siente o te ha sentido? ¿ya? aquí en general el 53% más del 50% dijo que estaba muy estresado sin embargo lo importante de esta lámina y lo importante de este dato es que quienes más se han sentido más estresados ¿verdad? son los jóvenes con casi un 60% la próxima también se les preguntó ¿qué tan común ¿verdad? es que has sentido ¿cómo te has sentido en esta pandemia? ¿y qué tan común han sido estas manifestaciones ¿verdad? y aquí vemos ¿verdad? los colores más claritos por así decirlo de cada una de estas aseveraciones son los porcentajes que en donde nos debemos centrar por ejemplo aquí casi la mitad de las personas entre ellos me incluyo yo ¿verdad? y no sé cuántos de ustedes hemos tenido dificultades para dormir o sea se la lleva lejos ¿verdad? los problemas que hemos tenido para poder dormir sobre todo ¿verdad? en la pandemia pero en los últimos meses con muy pocas ganas de hacer cosas también hay un porcentaje muy importante dos de cada cuatro con poca confianza en uno mismo ¿verdad? también es uno de los indicadores más votados que no se puede superar tus problemas dificultades incapacidad de tomar decisiones hay un porcentaje muy bajo en lo que es el tema de violencia doméstica sin embargo en todos los seminarios en todas las charlas que hemos realizado con mis compañeras el tema de los problemas para dormir y eso que le lleva asociado y ya lo vamos a ver después en el tema de las drogas le lleva asociado el consumo de tranquilizantes ¿verdad? es obviamente las principales por así decirle consecuencias que ha tenido esta pandemia desde el punto de vista de la salud mental la próxima ¿con frecuencia durante las últimas dos semanas ha sentido alguna de estas molestias y aquí tenemos que centrarnos como en los espacios más oscuritos ¿verdad? de cada una de estas barras que hemos tenido problemas para quedarnos dormidos obviamente ahí hay un porcentaje imagínense casi todos los días más de la mitad de los días varios días si ustedes suman la primera barrita ¿verdad? nos va dando casi el 60 el 60 y tantos por ciento ¿verdad? que también manifiesta nuevamente el tema con problemas para poder dormir que no podemos controlar nuestra preocupación también hay un porcentaje importante que no hemos sentido nerviosos ansiosos o con los nervios de punta también hay otro porcentaje muy importante que es un tema que también vamos a ver acá el tema de sentirnos bajoneados deprimidos irritables o desesperanzados ¿verdad? son elementos por lo menos las cinco primeras aseveraciones son elementos centrales que nos llevan obviamente también a poder analizar ¿verdad? lo que está pasando en nuestra sociedad porque esto es a nivel país no solamente de la región metropolitana la próxima ¿cuáles son tus mayores preocupaciones para el futuro? y aquí pusimos a los jóvenes obviamente sacamos los datos de los jóvenes y aquí vemos que las tres principales preocupaciones la que la encabeza obviamente es la situación financiera personal y eso es para toda la población que fue encuestada acá por el INJU los problemas con los estudios ¿verdad? y las problemáticas de salud física o mental después de la cuarentena es decir ¿verdad? ahí es donde se centraría fundamentalmente las principales preocupaciones que tienen los jóvenes hoy día la próxima ¿cuál es su situación actual en relación a la cuarentena? bueno se le preguntó si estaba haciendo no cuarentena aquí hay un porcentaje importante que este 17,3% que no está realizando cuarentena si me das la próxima carito vamos a ver el desglose de por qué no está realizando cuarentena y aquí bueno aquí destaca mucho que su zona no está señalada por el Ministerio de Salud porque económicamente no puede decir tuvo que seguir trabajando ¿verdad? la empresa no lo deja teletrabajar y hay un porcentaje que si ustedes se recuerdan con los estudios que habíamos visto en los seminarios anteriores no cree en el coronavirus que sea tan grave y no cree en las medidas del gobierno ¿verdad? igual hay un porcentaje de jóvenes que es un poquito disidente ¿verdad? que no está muy sensibilizado en relación a la importancia que tiene este virus ¿verdad? y al riesgo la gravedad que tiene obviamente de exponerse frente a él vamos a la próxima nos están diciendo que tenemos que ir más rápido ¿usted ha cambiado alguno de estos comportamientos? solamente me voy a quedar a lo mejor carito con esta lámina que es sumamente importante yo la marqué en negrito el tema del consumo de drogas ¿ya? el tema del consumo de pastillas fíjense ustedes cómo ha aumentado o sea estas personas que fueron encuestadas estas 2.500 personas el 50% dice que ha aumentado el consumo de pastillas un 38% casi que ha fumado más que un 27% consumo de drogas no legales estamos hablando de marihuana cocaína pasta base ¿verdad? también un 27% aumentado ese tipo de consumo y que casi un 18% aumentado el consumo de alcohol la próxima respecto al tiempo libre muy importante solamente la frase de arriba ¿verdad? son fundamentalmente los jóvenes quienes señalan que tienen menos tiempo libre que antes y eso es súper súper importante a lo mejor ahí podemos hacer la relación con lo que está pasando también con nuestros estudiantes ¿verdad? en términos del rendimiento de sus estudios de la asistencia a las clases online ¿verdad? el cumplimiento con las tareas etcétera esos análisis los tienen ustedes pero nosotros algo hemos sabido en relación a eso pero aquí obviamente ellos nos señalan que casi no tienen tiempo libre la próxima y esta es la última entiendo y aquí los jóvenes siempre los jóvenes ¿verdad? han manifestado mayoritariamente que han tratado de participar de alguna actividad de voluntariado alguna actividad solidaria ¿verdad? en relación al tema del COVID mucho más que los adultos ¿ya? y eso es súper súper importante porque ahí tenemos un capital humano muy importante en esa línea creo que hasta ahí llegamos carito y de ahí entramos a lo que es la temática drogas que va acompañado muy acompañado de estos estudios ¿se recuerdan las láminas que vimos anteriormente? esto de cuánto ha crecido cuánto ha aumentado los consumos en relación al tema de la pandemia nosotros los veíamos en los seminarios anteriores incluso les habíamos hecho mención a ustedes esto del aumento del 1000% del delivery de consumo de alcohol ¿verdad? de la compra de alcohol y aquí solamente decirles y contarles a ustedes que también hace tres semanas atrás Senda sacó un resultado un estudio ¿verdad? de una encuesta que hizo casi a 35.000 personas a nivel país eso lo hizo de la mano ¿verdad? del Ministerio de Salud y le preguntó a la población si había consumido más menos y yo les puedo decir a grosso modo que un 22% señaló que había consumido más alcohol casi un 33% que había consumido más marihuana un 30% ha consumido más cocaína pero donde tenemos que centrarnos ¿verdad? es en el aumento del consumo de medicamentos 45% de la población encuestada señaló que ha consumido más medicamentos ¿verdad? que antes de la pandemia eso es súper súper importante sobre todo si vemos ¿verdad? que se pueden conseguir ese tipo de pastillas fácilmente en las ferias libres y lo más importante también que respecto a las causas el por qué usted aumentó el consumo ya sea de alcohol de marihuana de cocaína y de tranquilizante tiene que ver con causas relacionadas con estrés ansiedad y depresión esas son las principales razones y otro elemento muy importante de ese estudio es que cerca de un 10% de los encuestados que señalaron consumir drogas hoy día señalan que están pensando seriamente en necesitar algún tipo de tratamiento y rehabilitación eso no lo veíamos hace mucho tiempo por eso yo se los menciono acá generalmente las personas no toman conciencia de que tienen un problema de consumo pero aquí obviamente tenemos que volver a nuestros niños niñas y adolescentes la próxima carito y fundamentalmente ¿verdad? tenemos que recordar ¿ya? esto ustedes se lo saben de memoria porque lo hemos visto muchas veces sin embargo los factores protectores los factores de riesgo todos los elementos del ambiente incluso la biología los genes ¿ya? son elementos que van a incidir en como es un fenómeno multicausal obviamente van a incidir en este tema del consumo hoy día la pandemia es un factor de riesgo enorme ¿ya? vemos cómo aumentan los consumos de drogas no han disminuido los consumos de drogas ¿ya? la próxima carito y aquí lo más importante y siempre tener presente debemos retardar la edad de inicio de consumo sin embargo también en esta encuesta que yo les mencionaba de Senda y ustedes lo pueden leer porque les podemos mandar el resumen ejecutivo de ese estudio ¿verdad? cerca de un 60% de las personas que señalaron que consumen alcohol dijeron que lo habían hecho en presencia de niños o de jóvenes en sus hogares entonces esos elementos son los que tenemos que trabajar fuertemente ¿verdad? cómo poder sensibilizar ¿verdad? a los padres madres y a los adultos significativos yo lo voy a dejar hasta ahí porque entiendo que podemos enviarles la información particularmente podemos enviarles el informe del INJUV y lo vamos a hacer les vamos a enviar el informe ¿verdad? de Senda donde ustedes van a poder ver en detalle estas cifras que yo les he conversado ¿ya? y obviamente lo van a poder discutir y analizar con mayor calma continuamos otra de las situaciones que podría aparecer además de de lo que ya mencionó Marisol y que es un tema que también hemos conversado harto con con la mayoría a lo mejor de ustedes tiene que ver con el tema del consumo ¿sí? ¿qué cosa es importante saber del duelo? bueno aquí les vamos a ir mostrando algunos elementos sabemos que muchos probablemente de sus estudiantes muchos quizás incluso personas de los equipos probablemente tengan pérdidas de seres muy queridos a propósito del virus ¿ya? pero también el duelo tiene que ver con no necesariamente con la pérdida de un ser querido sino que también para algunos a lo mejor tener que dejar un poco el colegio no poder ver a los amigos no poder tener la vinculación del día a día también es un proceso de duelo la separación de términos de una relación de pareja una relación de amistad eso también es un duelo ¿sí? entonces lo primero que queremos decir es que es normal y es adaptativo bueno y acá dice que sucede cuando hay pérdida de personas significativas términos de relaciones de relaciones laborales también un poco para ampliar la mirada porque a veces se queda solamente la pérdida necesariamente de la muerte pero es más que eso elementos fundamentales que intervienen en la comprensión por ejemplo de la muerte primero que es universal afecta a todos los seres vivos y es irreversible o sea después de que una persona se muere no hay cómo revivirla a menos que juntemos la esfera del dragón ¿cierto? bueno para los que conocen Dragon Ball quizás les va a parecer más divertido pero no hay ninguna posibilidad real digamos ¿sí? no funciona quiere decir que nuestro cuerpo después de cuando muere deja de funcionar es incontrolable o sea no tenemos ninguna posibilidad de hacer algo mi abuelita decía siempre se puede hacer algo menos la muerte como que ahí uno dice chuta no tengo ninguna posibilidad de manejo con la muerte ni de control y es el final de la vida es decir tras la muerte no sabemos qué pasa no sabemos qué existe es un gran misterio sobre la continuidad o no continuidad de nuestra vida u otra forma de vida son elementos importantes a considerar respecto a la muerte que es lo que vamos a centrarnos a propósito del virus diferencias del duelo según la etapa acá es importante hacer la diferenciación porque no es lo mismo para un niño por ejemplo de 6 años que para un adolescente o para un adulto a partir de los 6 años más o menos los niños empiezan a cuestionarse la muerte de otros o quizás incluso me voy a morir algún día los niños empiezan a tener un poco más claro el concepto de lo que es morir que el cuerpo ya no está funcionando y que después de la muerte la persona no regresa generalmente cuando los niños son más chiquititos piensan que quizás la persona está durmiendo piensan que va a regresar en algún minuto pero a esta edad más o menos 6, 7 años ellos ya comprenden que es irreversible uno de los puntos también que me llamó la atención que quería compartir con ustedes que dice que el grupo de amistad es fundamental porque a veces los niños tienen fantasías de que si pierde un ser querido o un familiar cercano sus amistades podrían verlo distinto y eso también es importante dentro de las fantasías que podrían aparecer en los niños desaparece el pensamiento mágico es decir ellos ya comienzan a entender que sus pensamientos no son los causantes de la muerte de sus seres queridos seres significativos eso ya más o menos entre los 6 y 7 años comienza a aparecer y el duelo en la adolescencia la comprensión del duelo de la muerte en la adolescencia es más o menos parecida a los adultos también son parecidas las reacciones pero siempre digo como una cosa es la comprensión la elaboración es similar pero recordar que no dejan de ser adolescentes todavía están en un proceso de desarrollo todavía no están en un proceso de maduración completo son muy impulsivos las emociones se sienten mucho más intensas entonces no hay que dejar de mirar eso en esta etapa tienen gran interés por saber qué es lo que sucede tras la muerte recuerden que están en una etapa de poder conocer o entender un poco más de sí mismo de la identidad de buscar en qué creer además es una etapa de cambio y transición hacia la independencia recuerden que los adolescentes están en esta etapa donde el grupo de pares se valida más y empieza como esta especie de pugna con las figuras de autoridad principalmente con los cuidadores con los padres incluso a veces con estas figuras de autoridad como los profesores y esto puede generar también sentimientos de culpa es decir como más encima me porté mal y fallece no sé algún progenito o mi figura cuidadora esto también puede generar culpa en los adolescentes a propósito del conflicto de la relación expresiones del duelo que es normal que pasen un duelo es normal que aparezca ansiedad dificultades para dormir que aparezca mucho temor de que también se pueda morir alguien más de que pueda perder a alguien más a propósito de este temor pueden aparecer dificultades para separarse del entorno familiar esta sensación de si no estoy con esta persona la puedo perder o puede morir también tener fantasías de reunirse con el ser querido fallecido incluso pueden aparecer ideas de suicidio estas ideas como me quiero ir quizás con esta persona no quiero vivir sin esta persona y durante también en este proceso de duelo sentimientos de culpa es decir quizás fue mi culpa o de culpa de alguien más que esto haya ocurrido estas también son expresiones de duelo pero son expresiones de duelo en aula pero no necesariamente en el aula cuando regresemos a clase sino que en espacios de aprendizaje en una clase online en un espacio donde a lo mejor estemos con un curso estemos haciendo trabajo etcétera dificultades de atención concentración memoria disminución en el rendimiento académico una conducta más ansiosa que la persona se aísle o incluso que pueda preguntar excesivamente que se vuelva más insegura arranques de llanto repentino conductas de hiperactividad no se queda quieto nunca o quieta que esté más irritable y dificultades para relacionarse con sus compañeros que eventualmente sea un estudiante que tenga buenas relaciones y de pronto se aísle o de pronto tenga formas de vincularse más agresivas eso también podría aparecer y esta imagen me encantó porque creo que grafica muy bien las etapas de un duelo cuando partimos en la crisis este shock negación cuando aparecen los sentimientos de enojo depresión finalmente vamos hacia la aceptación y al aprendizaje ¿sí? esto es importante que ustedes lo puedan ir conociendo y entendiendo cuál es el proceso porque es muy probable que tengamos que hacernos cargo y acompañar también y entender el proceso de elaboración de duelo de un estudiante depresión y suicidio Marisol nos va a contar acerca de algunos datos interesantes de depresión y suicidio en nuestro país hola nuevamente acá estoy aquí por si acaso estoy con la pantalla apagada pero estoy acá Chile desgraciadamente nosotros como país no solamente lideramos los rankings mundiales en consumo de drogas también los lideramos ¿verdad? en depresión por ejemplo con un 17,5% de la población pero lo más importante es el 7% de adolescentes ¿ya? estos son datos de la Organización Mundial de la Salud el 15,8% dice mayor de 15 años tiene síntomas depresivos el 6,2% depresión por cada 10 personas 8 son mujeres y 2 hombres es decir las mujeres tenemos una propensión mayor ¿verdad? de de gatillar ¿verdad? de alguna manera sintomatología depresiva ¿ya? y además dice la tercera causa por la que hemos estado en tratamiento médico ya sea GES o AUGE eso también es importante porque tiene que ver ¿verdad? como la salud pública también se hace cargo de esta de esta problemática de salud que es tan masiva ¿ya? que está presente en nuestra sociedad y que muchas veces es muy por así decirlo es muy encubierta es muy guardada ¿ya? respecto al tema del suicidio aquí también tenemos cifras que no son nada alentadoras ¿verdad? es la segunda causa no natural de muerte y según estadísticas a nivel mundial dice nuestro país se sitúa en segundo lugar entre las naciones de la OCDE después de Corea del Sur ¿verdad? o sea también tenemos aquí cifras que son bastante alarmantes después y ustedes lo van a ver ahí se hizo un estudio en el Minsal desde el año 90 a la fecha en el año 90 se contabilizaban 2.7 suicidios cada 100.000 habitantes entre los 10 y los 19 años es decir estamos hablando de niños adolescentes y jóvenes para el año 2000 esto creció a 4.6 y en el 2005 era 5.1 para el año 2020 se prevé que serían 12 casos por cada 100.000 habitantes la población de 10 y 19 años o sea más que duplicando la tasa en apenas 5 años ahora las motivaciones para el tema del suicidio ¿verdad? son múltiples y es un poco lo que nos va a explicar acá Carolina son cifras alarmantes que responden un poco a lo que conversamos al principio que no somos un país que demos especial atención quizás a la salud mental y todavía tenemos muchos desafíos frente a esta temática a propósito de lo que conversaba Marisol respecto a estos índices ustedes saben que la depresión en adolescentes y el suicidio están muy ligados la depresión en adolescentes es un predictor que de alguna manera está vinculado con el suicidio además recordar que los adolescentes son altamente impulsivos que eso también aumenta un poco el riesgo de hacer intentos suicidios ¿sí? acá nos parecía interesante poner alguna sintomatología asociada a la depresión este material yo lo saqué del DCM5 que es este manual de diagnóstico de trastornos mentales que utilizamos psiquiatra psicólogo en el área de la salud pero que igual me gustaría compartirlos con ustedes porque si bien la idea no es que el profesor o los equipos quizás hagan el diagnóstico propiamente tal sí creo que es importante que presten atención a algunos síntomas que podrían aparecer en este proceso o que podrían aparecer post pandemia ¿sí? un poco para aportar y estar ahí como al pendiente creo que a veces desde el desconocimiento ¿sí? se nos pasan algunas cosas como como esta acerca de los estudiantes que es bueno que lo sepamos bueno el ánimo bajo la mayor parte del día o casi todos los días ya sea por reportes subjetivos es decir porque él sienta o diga ¿sí? o también puede ser que esto sea observado por otro en niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable no necesariamente la depresión para los adolescentes y los niños se vive como la tristeza que tenemos más bien asociada a los adultos ellos más bien lo viven como un proceso bastante irritable ¿sí? un disminución importante del interés o placer en casi todas las actividades casi todos los días baja significativa de peso sin dieta o aumento de peso también cambios en el apetito insomnio o hipersomnia como dormir demasiado agitación o retardo psicomotor casi todos los días fatiga sentimientos de inutilidad de culpa excesiva disminución de capacidad para concentrarme pensamientos que sean recurrentes de muerte esto es súper importante porque a veces los adultos decimos como no en realidad quiere llamar la atención no si no es para tanto ¿sí? nunca debemos desmerecer estos llamados de alerta ¿sí? siempre es importante prestar atención porque eso también es un mito es como cuando la gente decía no, es que si hablamos de muerte más estudiantes se van a suicidar eso no es así eso es un mito entonces es importante que cuando veamos alguna de estas señales prestar atención y apoyo a ese estudiante ¿sí? los síntomas causan molestia deterioro en las funciones sociales ocupacionales o en otras áreas que también son importantes de funcionamiento cuando veo que ya está hay problemáticas en las relaciones con sus compañeros que se aísla si ya no los profes yo creo que y los equipos en general de los establecimientos conocen bien a sus chiquillos y a sus chiquillas entonces cuando algo raro pasa estar ahí un poco un poco más alerta a ver cuánto se está sosteniendo esta conducta ¿sí? ahí los equipos las duplas psicosociales pueden dar mucho apoyo también en esto y algo súper importante también evaluar que el episodio no se atribuye a los efectos de sustancia es decir que no sé si el estudiante consumió marihuana evidentemente va a estar más retraído o va a estar más deprimido porque la marihuana es es un depresor del sistema nervioso central entonces ahí no podríamos decir que está más deprimido sino que a lo mejor alude más bien al consumo ¿sí? eso es súper importante que hagamos como la la diferenciación como les decía no esperamos que ustedes diagnostiquen sino más bien como una forma de compartir conocimiento para prestar atención a estas alertas ¿sí? lo que dice el manual del DCM5 es que cuando hay cinco o más de estos síntomas ahí es cuando ya hay que prestar bastante atención y luego seguimos con la conducta suicida ¿ya? ahí me están apurando un poquito a ver lo posible las conductas suicidas abarcan un espectro amplio de conducta acá principalmente puse tres elementos que me parecían importantes hacer la diferenciación la ideación suicida dice que abarca un continuo que va desde pensamientos de muerte o sobre morir la ideación suicida puede ir desde pensamientos de muerte hasta la planificación del acto ¿sí? eso también es importante siempre que hay ideación suicida hay que prestar atención nunca y perdón que sea lo mejor muy insistente con el tema pero siempre cuando hay algún llamado de alerta hay que prestar atención nunca va a ser porque quiere llamar la atención el estudiante porque está en la edad etcétera etcétera y a lo mejor muchos argumentos que hemos escuchado de los papás o incluso hasta nosotros mismos lo hemos dicho y es importante cómo prestar alerta recuerde que la ideación suicida aparece por un dolor psicológico que no no es soportable por la persona y no ve ninguna otra salida más que terminar con su vida es una cosa bien dolorosa y bien triste o sea la necesidad de apagar este dolor es tanto que la única salida que encuentro es terminar con mi vida ¿sí? luego está el intento suicida que implica una serie de conductas o actos con lo que una persona busca causar daño hasta alcanzar la muerte no logrando su consumación ¿sí? por ejemplo cuando no sé se toman pastilla y no logran consumar el acto ¿sí? y finalmente el suicidio consumado que es el término de una persona en forma voluntaria hace de su vida y la característica preponderante es la fatalidad y la premeditación siempre hay conductas previas siempre es importante tener las alertas y las antenas bien activas porque siempre hay señales que muestran creo que cuando a veces pasa que ocurre y nadie lo vio es porque a lo mejor nos faltó mirar un poco más pero siempre hay un proceso de construcción entre medio nadie se levanta y dice hoy día tengo ganas de morir siempre hay una construcción algo que va apareciendo en el camino y con eso quiero mostrarles factores de riesgo y la conducta suicida en etapa escolar hay tres grandes categorías ambientales bajo apoyo social discriminación prácticas educativas severas alta exigencia económica cuando me refiero a práctica educativa severa no necesariamente tiene relación con el ámbito educativo sino que también es la casa también puede ser una práctica educativa severa la casa los castigos malos tratos etcétera familiares trastornos mentales en la familia eventos estresantes problemas y conflictos desventajas socioeconómicas y en los individuales acontecimientos vitales estresantes duelos quiebres pandemia también es un acontecimiento vital estresante víctima de bullying suicidio en un referente significativo ideación suicidio persistente conductas autolesivas también es importante estar ahí mirando y evidentemente el consumo de drogas que un estudiante tenga algunas de estas no quiere decir que se va a suicidar pero sí son factores de riesgo que podrían aportar a la posibilidad de un suicidio pero como les digo es un proceso que se construye no es como que uno saque cuentas de uno y otro y diga sí más o menos no hay que estar como bien alerta en esto uso y abuso de redes sociales Marcela carito aquí estoy perdón carito por el tiempo por la hora y por la importancia que tiene el tema de las redes sociales verdad que creemos que hay que darle su tiempo verdad como corresponde y trabajarlo muy bien entonces creemos que este es un tema con el cual vamos a partir la próxima sesión que es el próximo lunes a la misma hora verdad y por el mismo canal y creemos que sí o sí verdad porque era uno de los temas más recurrentes y más solicitados por muchos de los profesores docentes verdad y de las comunidades educativas con quienes estuvimos anteriormente que este es un temazo verdad y tenemos que darle obviamente la importancia que tiene entonces yo no sé si debiéramos ver como la alternativa que teníamos de cerrar como con el video que tenemos como para que quedemos entusiasmados y con ganas de poder trabajar obviamente este tema al abrir la próxima sesión donde además trabajaremos el aterrizaje de todo lo que hoy día hemos visto sobre todo verdad con el tema de casos con los casos que nosotros nos podemos encontrar en relación a las problemáticas sociales verdad y de salud mental que hoy día hemos visto ¿qué les parece compañera? bien yo me tomo lo que tú dices Mari porque hubo quiero hacer dos comentarios respecto de de comentarios de algunos comentarios valga la redundancia que hubo en el chat a quienes por cierto agradecer a todas las personas porque ha sido tremendamente como dijo Carolina al inicio co-constructivo el chat se han pasado con todos los comentarios pero fíjate que Claudia Escalante perdón Gloria Rubio comentaba los niños y los jóvenes viven en un mundo virtual lo anote tal cual a muchos no les interesa la realidad y esto es un poco cierto no a uno nos interesa por desprecio sino que tiene que ver con mucho eso es lo que vamos a hablar la próxima semana y la relevancia que le queremos dar a las redes porque evidentemente puede ser una conducta de riesgo y una conducta evitativa frente a la cantidad de problemas que podemos tener y también la próxima semana lo que tú comentabas que vamos también a revisar algo de protocolos y algo va a responder un poco la pregunta que nos hacía Javiola y Camilo al principio que habla de ellos frente a lo que decía Carolina de Derivar nos preguntaban ¿qué pasa? las redes están cerradas por la pandemia obviamente el funcionamiento es lento ¿cierto? las redes asistenciales ¿qué es lo que podemos hacer? si bien es una respuesta tremendamente incierta y nosotros no tenemos la respuesta perfecta y nos encantaría que así fuera la próxima semana sí vamos a ahondar un poquitito más en esto y tratar de dar algunas pautas al menos que creemos las pueden ayudar y servir para que podamos responder a esta lentitud del funcionamiento o hacer algo al respecto ¿cierto? porque no está nada fácil claramente así que sí así que sigamos el video yo creo que cerramos con el video ¿sí? para dar una premiere una sinopsis un trailer como se dice ahora un trailer hasta el momento ¿hay alguna duda pregunta? antes de poner el video porque me interesa también saber cómo va todo en el chat va todo bien en el chat claro muchos comentarios ninguna pregunta puntual pero sí muchos comentarios así que vamos con perfecto ya vamos con el video entonces vamos conmigo vamos conmigo ¡Gracias! 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 Para que lo puedan descargar Perfecto ¿Sí? Se los vamos a enviar también y el de 31 minutos también también lo tenemos considerado y solo como para despedirme darle las gracias por la participación por darse estos espacios sabemos que tienen harto que hacer pero sabemos también la importancia que tienen los equipos, docentes, convivencia escolar. Hay un concepto que utiliza Neva Millicid, que yo creo que todos la conocen, una psicóloga súper reconocida en el país y en el ámbito de la educación, y habla de los tutores de resiliencia, a los docentes y a los equipos como abridores de camino. Creo que todos en algún momento en nuestra vida tuvimos un abridor de camino en el espacio educativo, que nos marcó y nos invitó a salir adelante, a ser quienes somos hoy día. Así que creo que es un enorme poder que tienen los equipos, que tienen los docentes, que no muchas veces dan cuenta de eso, y quiero motivarlos hoy día y decirles que ustedes son tutores de resiliencia y abridores de camino. Así que con eso me despido. Bueno, muchísimas gracias Carolina, muchísimas gracias Marisol y Marcela por la presentación del día de hoy. En verdad el tiempo se nos pasó volando, así que esperamos retomar con redes sociales en la próxima sesión y continuar con los temas que teníamos preparados. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Angélica que también está en el backstage respondiendo preguntas a Elizabeth y nos vemos en la próxima sesión en donde les enviaremos el link oportunamente. Así que muchas gracias, que tengan una excelente semana. Adiós. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias.